¿Qué tal amigos de Lateral TV? Hoy tenemos esta cámara Sony HDR-UX5 ¿Qué tiene de novedoso esta cámara? Tiene un círculo aquí ¿Para qué sirve este círculo? Pues es donde se mete un mini DVD Para grabar todo lo que quieras grabar Ahí está, aquí se mete el mini DVD Ahí está, lo cierras y comienzas a grabar Pero ya hemos visto muchas que utilizan este tipo de formatos La idea con esta cámara es que graba en HD En un formato que se llama A, B de vaca, C, HD Sí se lo sabía, ¿eh? Sí, sí, sí Es que el prompter me falló Este formato que hace es que es alta definición Es compatible con Blu-ray, por supuesto, porque es Sony, ¿no? Ahora, si tú estás grabando en este formato Y lo quieres meter a un DVD normal, a tu reproductor de DVD regular, estándar Nunca lo vas a poder leer, nunca lo vas a poder reproducir Si no tienes un reproductor Blu-ray Te recomendamos que grabar en la calidad DVD Se puede grabar en las dos calidades HD y DVD normal, regular Obviamente utiliza de los DVDs de 8 centímetros Esta cámara también toma fotografías, fotografía fija A 4.0 megapíxeles La va bastante bien y tiene aquí un flash muy coqueto Que eso pues también le da como un plus, un valor agregado a la cámara Porque pues ya ahora sí puede cumplir con la función de cámara de video y cámara de fotos Porque antes las cámaras de video era tomar una foto a VGA, tomar una foto a 1.0, 1.2 megapíxeles Que en realidad pues sí podías imprimir pero tus fotos salían bastante cuchitas Para todos aquellos que tienen una televisión de alta definición, en especial Sony Tiene esta salida HDMI Que pues si no quieres todavía cerrar el disco para reproducirlo en tu reproductor Dejas el disco adentro, quieres reproducir lo que está adentro Sacas el video de tu cable HDMI, lo conectas a tu cable Digo a tu televisión por medio de este cable Y pues ya puedes ver Obviamente tu televisión debe de tener este puerto Debes de tener este cable porque no viene incluido en la cámara ¿Por qué no viene incluido? Porque está cariñoso, ¿verdad? Pero que cables sí son los que incluye en la caja de esta HDRUX5 Bueno Eso Eso sí me lo aprendí Sí se lo aprendió Bueno, este es el de componente RGB Que también tiene salida RGB Aquí lo conectas a la cámara Esto a tu tele Tiene su cable USB para que pases tus fotografías Tiene los cotidianos regulares, estándar, RCA, normalitos El cargador Su eliminador y su cable cargador Y su adaptador para europeo, para energía Por supuesto también pues sus múltiples manuales, softwares y etcétera, garantías Bueno, esta cámara tiene óptica o lentes Carl Zeiss Muy buenos, la verdad El zoom de esta cámara, ¿de cuánto es? El óptico, eso quiere decir que la mecánica de los lentes es la que se mueve Es de 10X Y el digital, que realmente es nada más una amplificación de la imagen Es de 80X Otra característica de esta cámara Es que el audio lo graba en 5.1 canales Obviamente cuando lo reproduces aquí en la cámara Te lo cambia de stereo a dos canales Para que lo oigas Pero ya cuando lo reproduces en tu alta definición En tu Blu-ray o lo sacas por HDMI Ya te lo reproduce en los 5.1 canales que puedes tener en tu home theater Obvio tienes que tener un home theater Porque si no, no se va a escuchar lo que estás grabando en 5.1 Bueno, pues como ya la mayoría de las cámaras lo tienen Pues es cuando estás de noche Quieres grabar y no se ve nada Pues le das al night shot Que es eso de que se ve verde Ya puedes distinguir algo así como la bruja de Blair Así que se vea verde Bueno, pues esto también lo tiene Y la mayoría de las cámaras lo tienen Entonces no es como, uff, la característica Esta cámara tiene su ranura de Memory Stick Duo Pues para ahí almacenar las fotografías Ahora sí que tú le puedes meter la Memory Stick Duo que tú quieras De la cantidad y almacenamiento que tú quieras Otra coquetería que tiene esta cámara Que también nada como pescadillo Es el control remoto Bueno, y todo esto Te lo puedes llevar por la módica cantidad De 20.000 pesos Sopas Sí está cara Seguramente como toda la tecnología bajará de precio Pero pues sí evalúen 20.000 pesos o el enganche de un coche Recuerden que pueden visitar nuestros blogs O mandarnos un mail a contacto Arroba lateral tv Arroba lateral tv punto com Arroba lateral TV Spice pie Breaux Gracias.